Bienvenidos a Estilocracia. Estilócratas, ¿existen relojes que atraigan a las mujeres? Para responder esta pregunta y al tema en cuestión de este video, debemos esclarecer varios puntos para que conozcas de qué relojes estamos hablando. Hoy descubriremos los relojes que las mujeres les atraen y especialmente por qué les gustan ciertos relojes. Con esto en mano, si quieres añadirle punto a tu experiencia y sexapil con el sexo opuesto, estos son los relojes y el por qué. Ten en cuenta que las mujeres a menudo no conocen los relojes. Si espera que cierto reloj para caballero tenga una atracción magnética para las mujeres, lamentablemente debemos decepcionarte. Muchas mujeres no reconocerán fácilmente una marca de reloj, por lo tanto, debes usar marcas de relojes conocidas. Sin embargo, puedes ganar puntos extras con el reloj correcto. No se trata tanto de la marca, sino de la composición del reloj. Además, la finalización de su atuendo y apariencia es mucho más importante que el reloj en sí. Como un jornalista de relojes dijo, los relojes son para hombres que no pueden conducir su automóvil en el bar. Dijo una vez una periodista de relojes. Porta un reloj que destaque, pero no exageres. Para atraer a las mujeres, primero debes destacar. Obviamente, un reloj grande de color dorado es más llamativo que un reloj clásico en plata. Estos relojes grandes y brillantes reciben la mayoría de los comentarios rápidamente. Pero, ¿qué dice esto sobre ti y el tipo de mujeres que atraes? Por lo tanto, considera cuidadosamente cuál es tu personalidad que deseas destacar. Si prefieres un reloj clásico para caballero, escoge ponerte una hermosa correa de reloj de gamusa en un color llamativo. Como el verde o el rojo, ¿quieres parecer seguro con un reloj deportivo o enfatizar una actitud relajada con un reloj minimalista? Eso es mucho más importante que elegir un reloj que sea más llamativo. Lo que las mujeres encuentran más importante en un reloj. Lo que importa. La imagen total. Las mujeres tienen ojo para los detalles y definitivamente notarán si el reloj fortalece tu aduendo o no. Intenta combinar y ser creativo al usar un reloj. Por ejemplo, si usas un reloj con caja plateada, combinado con un accesorio plateado diferente, así como el reloj azul que combina con zapatos azules o un cinturón azul. También puedes considerar si el color de su piel coincide con el color del reloj. Algunos relojes pueden ser hermosos en el escaparate, pero no en tu muñeca. Por lo tanto, el reloj debe ser ese accesorio que complementa tu aduendo. Un reloj es el detalle personal que agrega ese toque extra de estilo. Si su gusto tiende más a lo fresco o clásico, deje que los detalles coincidan con el resto de su aduendo. Tipos de relojes que a las mujeres les fascinan. 1. Reloj plus marquista. Cuando se trata de hazañas técnicas, primicias mundiales y nuevos registros de relojería, casi siempre se presentan en los relojes para caballero. Y las mujeres ven estos rasgos como interesantes del reloj que un hombre porta. Además, al ser los relojes de los hombres más grandes por su diseño, lo que brinda mayor volumen que gusta a las mujeres. 2. Relojes sigilosos. Por ejemplo, el Messier de Chanel, edición negra. Un reloj masculino, misterioso y accesible. No son llamativos o buscan la atención con su brillo o gran tamaño. Son relojes de diseño sólidos, respaldados por un movimiento técnico efectivo. Son un accesorio que agregan un toque increíble a tu aduendo. 3. Relojes clásicos. Los relojes de vestir son asociados con lo masculino y la seguridad. Aprópiate de tal artículo para un evento de corbata negra. Siempre te darán un atuendo completo, sofisticado y con clase, sin ir más allá de las tendencias. Entonces, no hay marcas o modelos que podemos decirte que son las que hacen a las mujeres volver su mirada hacia ti. Pero siguiendo estas pautas, podrás conseguir no solo un buen atuendo, sino que también la mirada de una mujer. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos. Síguenos para más historias de la moda en Instagram y Facebook. Subimos nuevo contenido todos los días. Hasta la próxima, Estilócratas. Amigos Estilócratas, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy, pero siempre sepan ustedes que seguiremos tratando estos temas, investigando más, para que ustedes tengan a la mano muchos más elementos para conversar, para convencer y para vivir mejor. Esta es la intención de nuestras cápsulas. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en la próxima.